Tienes que bancarte la que te viene también. Porque vos sos libre, cada cual es libre de hacer lo que quiera y de exponer lo que quiera. Pero Flor, cuando hizo la canción, si no me equivoco, Pica Flor, no, la anterior, Pica Flor, que te acordás que vino a la cara, le preguntamos, se fue llorando, porque realmente, claro, Flor la pasa mal, creemos que la pasa mal, obviamente, ese día se apagaron las cámaras y se fue llorando de acá de intrusos. Pero porque ya estaba separada de Luciano ¿Qué pasa? Hay que hacerse cargo. Yo ayer estaba con la mejor de las ondas y ¿qué hice? Fue lo peor que me pasó, ver el programa de Dente. Porque en un momento... ¿Qué le pasa? ¿Espera a tu amigo? No, porque mi amigo, que lo amo y que lo veo todas las noches, pero la vi a Flor Viña diciendo, ay, ¿por qué los programas de Chimentos me ubican? Ay, son Fátimo Flores, ¿qué le pasa? Los programas de Chimentos me ubican en un lugar. Flor Viña, no sé, no tiene memoria, y mirá que me gusta Flor Viña, pero Flor Viña genera todo para los programas de Chimentos. A ver, perdón, mete, por un lado, mete los TikToks con Luciano Castro, mete la foto esta que sube, que después se equivoca, mostrando a Luciano, perdón, mostrando una masturbación de Luciano. Después habla de Sabrina. Bueno, sin querer, pero hacete cargo lo que haces. Sin querer, queriendo. Habla de Nadia Marzol, habla de Laurita Fernández, porque después le echan la culpa a los programas de Chimentos. Y los programas de Chimentos, le digo a todos los que hacen canciones, ustedes hacen canciones para que después nosotros las analicemos. Porque hablas de Nico Quiato, en Picaflor, porque en esta canción hablas de Luciano Castro. Entonces aguanten con los programas de Chimentos, porque esta gente que habla de los programas de Chimentos, vive de los programas de Chimentos. Entonces basta con esto. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? Se tenía que decir y se dijo. No, pero de verdad, chicos, porque escucho, no me creo nada importante, pero los programas de Chimentos. ¡Ay, los programas de Chimentos! En el caso de Flor Viña, que es una artista... En el caso de Flor Viña, que es una artista... No lo dudo. No, que es una artista que está empezando a surgir, que sus canciones no llegan al millón de reproducciones todavía, que está empezando, sí le sirve esto. Entonces que hable peyorativamente de los programas de Chimentos no está bueno. Yo creo que ella es muy sensible. Ella después viene a proporcionar acá y justamente habla de sus vidas privadas. Ahora, vos me decís una María Becerra, una Niki Nicole, la verdad que los programas de Chimentos no necesitan de nada. De todas maneras, hay una de Flor Viña y me estás de alguna manera avalando lo que digo. No estoy hablando ni de María Becerra, ni de Niki, ni de nadie. Digo lo contrario. No, a mí me parece que hay algo que se mezcla un poco... Se mezcla todo. Acá. Ella es una chica que la verdad, como lo cuenta siempre, que invierte, que quiere salir, que quiere triunfar con su música. Se la juega. Pero también... Le va a ir bien. Pero paralelamente a eso, empezó a salir con Luciano Castro. Lo usó para subir el primer videoclip. Claro, me parece que hay un montón de situaciones... Me parece que estaban de acuerdo, ¿no? No, Flor, vos lo conocés a Luciano. Pero cuando digo la palabra usar, no es que lo digo lo usó para descartarlo. Hay un montón de... Utilizó su noviazgo con Luciano para promocionar su videoclip. Lo emitió en una bañadera con una Barbie a Luciano Castro. Pero cualquiera hubiera hecho lo mismo. Creo que eso... Pero que no se malinterprete la palabra usó, ¿eh? Está bien, te entendí, Pampi. Eso fue consensuado. Lo que yo creo realmente de Flor es que es muy sensible y que no está preparada para los ataques. Porque así como dijiste vos, si ella presenta algo, después ya tenés que bancarla que te viene. Creo que le falta todavía una pátina para pertenecer para el bautismo de fuego del mundo del espectáculo, que es cruel. Cuando quiere. Con algunas personas y con otras no. Porque digamos todo. Hay gente a la que se le perdona todo y otra a la que no. Bueno, en este caso, ella dice, ah, y la saltan a criticar todos. No sé por qué. Hay algo de ella que repele al mundo del espectáculo. Perdón, Pani, pero saltan a criticarla. Pero no me digas que no la critican todos. Sí, pero las personas que se sienten afectadas por lo que ella dice o hace. No nosotros los periodistas. No, nosotros también la hemos criticado. Pero yo nunca escuché que alguien dijera... Yo sí la critiqué cuando recién empezó a cantar. ¿Ido recién? Porque no me gustaba. Le cayó mal la cena. Pero más allá de eso. No, no, no. Yo la banco a Florvinia y a mí lo que me molesta, de verdad, de Florvinia y de cualquiera, es que sea despectivo con el laburo del otro. Y sobre todo con un programa, no digo intrusos, digo en general, que le da mucha visibilidad a Florvinia y le da visibilidad a su música. Entonces, cuando se ponen despectivos, porque la verdad que ellos son los que generan... No sé si es despectivo. Toma distancia y dice, uy, ¿para qué fui a tal lugar si después no me lo puedo...? ¿Le hace mal? ¿Para promocionar Picaflor? ¿Le hace mal? ¿Para qué vino? ¿Para qué baila por un sueño? ¿Para que su música suene? Creo que pasa algo que tiene que ver con la experiencia. Sí. Y así como tiene muchísimas personas que quizás la acompañan, la acompañan... Se llevó un grupo de amigos al sur, que estaban todos... La mamá la banca mucho. Entonces, desde ese lugar me parece que debería tener una persona que también la aconseje a la hora de hablar, a la hora de expresarse, a la hora de comunicar. Me parece que lo que sucedió con Picaflor también fue como una bisagra de algo que... Donde ella debería haber dicho, bueno, a ver, me parece que de esto que sucedió debo hacer una autocrítica. Cuando fue, porque fue todo el episodio con Noelia Marzoli, se armó una ensalada. Porque a veces no toda la gente puede hablar en doble sentido, no toda la gente puede ser irónica, no todo el mundo... ¿Viste cuando te dicen zapatero a tus zapatos? Exacto. Entonces, a partir de ahí empezaron a suceder muchísimas cosas. Y si a eso le sumamos también, la exposición de estar con un hombre como Luciano Castro. Porque también este verano, yo ayer cuando veía el video de Luciano que estamos viendo ahora en pantalla, donde él estaba bailando con su familia, y analizando todo lo que había sucedido en el verano, también le voy a decir, la gente está demente. Porque cómo pasamos de un verano, de un enero, que sucedió... Sí, que se tiraron con de todo. Yo por eso digo, por eso me parece que... Obviamente que a nosotros nos sirve como programa de espectáculo... Gracias, claro. Que ellos expongan, y que ellos digan, y que se enojen, y que publiquen. Pero también después, me parece que todas esas cosas tienen consecuencias. Y claramente lo dice... Todo tiene un costo. Lo dijo Flor Viña, que lo que sucedió en este verano, claramente intensificó la separación con Luciano Castro. Y sí. Y la señala, de algún modo, a Sabrina. Sí, y aparte, perdón, va lo de Fer. Entonces, por eso hay algo que... Que es divino y todo, pero también Fer hace espectáculos con otro tono, con una sonrisa, pero le pregunta más o menos parecido a lo mismo que hacemos nosotros. Cuando ella vino acá, que se fue tan mal, la verdad que nosotros le hablamos súper bien. Este es un programa amoroso. Digo, no maltrata a los invitados. Los invitados, pero exactamente, no sabíamos lo que pasaba. Y se fue como si lo hubiéramos dicho, no sé, le sacaste el pan a los jubilados de la boca. O sea, esos son los políticos, no Flor Viña. Lo que creo, ¿sabés qué siento? Que está perdida. Pero no la estoy criticando mal, si nos está viendo. Cuando alguien, a ver, pruebo con esto, no funciona. Voy para allá, tampoco. Y ella creo que está en un lugar de víctima muy a su pesar. Es lo que dice Flor, me parece que es el entorno también. Dejame tomar lo que... Te falta alguien profesional que la aconseja. Seguramente. Porque una amiga que labura de otra cosa te va a decir, sí, esto, qué. Mirá, hablas, no sabés. Porque lo que hace mal. Un manager, un representante. De hecho, la música de Flor, si la escuchás, la verdad que está buena. Pero dejame parar, dejame tomar lo que dijo Flor al principio, esto de exponer es todo. Llegan a un punto de exponer todo, que hasta sus propias canciones tienen que ser con cosas que realmente le pasan. Gracias. 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 Gracias.